Y este es el sabor en Nueva York Vámonos a bailar sabrosito con lo nuevo Tres aniversario internacional gitaro Que suene Y este es el sabor en Nueva York Ya llegó la señora como siempre ¡Qué leen pinche pera! ¡Wepa! ¡Swap! ¡Dicente entre policías y soldados! ¡Dale, dale, dale, dale! Quiero mandar un saludo Con su herido el ruido Esta noche que se escuchen todos los contados Venga los changuitos y changuitas Joker Company Chicas y Chicos Fantasas Ese piojo papacito Ahí güey Está el pinche piojo Ese manejo travieso Dice Dice para la reina del abanico Esa pinche Tania Ahí güey Para la famosísima Richard Rojas Sonido Jesse Lo dice la leona Siempre haciendo chiquito de corazón Pasó el latino Dale pinche piojo Veinticuatro horas al día Que tenías a la semana Ahí la cámara chamera La que no graban alas Ahí güey Saludos para toda la turcomanía Pachigón de los antojes El truco y el truco Bailando, chaleando y contorreando Para marquitos Tres, dos, uno Y la chica en Pabay Se ve con Luis Dice el gabacho Dice el gabacho La cámara chamera Dice arriba, abajo Sonido de mis felicidades Por tu bonito trabajo Duendes del cuello Gato, gatito Chinamite Las calitas, la valla Tierra de los padrones Ahora Ritmo suave Sabrosito Interracional gitano Tres aniversarios Felicidades ¡Venga este éxito! ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! ¡Vaya que soy! Para el bocho de la cumbia ¡Sueve! La mera, mera, cámara, chopera Ese es Puro Germes Puro Tal vez A pesar de Los tablazos y putazos Seguimos los vivos Estrella del éxito Y acabó de llegar Nos dice Emilio Bravo Ese es Sonral Y un impríncipe Slippin Swaggy Barquitos Van el bello Eso ya risa Guarita Golta Que rime sonrisas Vergo La sombra ya sé Zapulí András Parduso Vicky Casual Todo lo que me faltaron Hacer Y los luceros Te llevo Saludos Solo vine por el razón A escuchar El coro más cerró Puro poderoso Puro poderoso Para el Scrappy Manny Mexiquín Chisma Soledad El Gigi El Boy Dice para el Chismas Ahora Vaya famoso Pando entre aquí Chicas poderosas Mésica Diana Sueli Ana Ramírez Saludos El Churremay Presente Para José Ortiz Primoz Todos los bariáticos De mayor Lady bariátricas Vimos Pétalo a tu cabeza Changuitos y changuitas Lo que representa En cualquier momento Trinky, Vanejo, Títeres, Travieso Fueron David, Ryan Jesse Lulo, Leona Esta noche Te has vuelto Mi mundo entero Ritmo suave Mi mirada Muy sabroso Muy sabroso Y ahora vengo a decirte Dices Para Joker Company Es una historia Pumis es el fiojo Leona Hoy presente Que Dios en la Virgen te cuide Nunca te olvides Llegaron los nueve Tascarita la vella Ese pollo Grato, Gatito Chinavite Oye, Brookly Mario Ahí va Dentro de mi corazón Fantástico Sí Sí Venga Venga Dice el cabacho Dice el cabacho La cámara chambera Ay, mamachita Para Francisco Sonido Estrella latina Nueva York Suave Para Jesse Latin Fire Natalia Nueva York Como dice pinche ñoño Para Brooking Barrio De la Tipsi Ahí va Muy sabroso Muy sabroso Continuamos Continuamos A los guayeros Mami A mi me gusta Tu descendencia entera ¿Por qué? Porque ella Bueno, que no se le da Sonido a Britney El bocho de la cumbia Que nos acompaña Salud especial De la mamá De la mamá